Ah no, cartaza que me gusta... No, pero no lo va a cartazar, todo es cartaza... ¿Esto es el mandal de ver? ¿Ustedes tienen que decirlo aquí? Sí, bueno, yo no... Cuenta, 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 cuenta... Hay una comisión que está hablando de temas de la tonal... En primera, hay una diputada de ese... Oye, usted tiene que mirarse los pantalones... Y el diputado, el diputado Santana dice... Yo diputada por un... Perdón, perdón, yo diputado por un... Y después de eso... Me cuenta la prensa, el periodo de la detención de él... Por esa desunicación evidentemente... Evidentemente, por esa desunicación por ese cambio... Y se va, enojadísimo, corriendo de la prensa... Lanzando patatas... Ay, pero... Bueno, el video lo vamos a publicar... Si es que no estoy todavía no he revisado... El video, el video, el video, el procedimiento... Para que puedan hacerse su propia idea... Parte de las noticias... Sí... No... El video lo ha impactado, pero bueno... Gracias por escucharnos... Gracias... Nos vemos... En un video-video... Somos independientes... Independientes de verdad... Se realizará el funeral del joven... Que fue variado en contra... En un presunto ajuste de cuentas... Gracias a la madrugada... Nuevamente hubo incidentes... En el delatorio... Lo baja a dos carabineros... En renta... Cuchados de robar... A familias migrantes... En medio de la polémica... Esta tarde... El Senado votará... La nominación de la... Como miembro de la Corte Suprema... El gobierno manifestó... Tranquilidad de Chile... Tras presentación de la búsqueda boliviana... En el noticio... Por el uso... De las aguas desfiladas... Polinesios... Se irán defendiendo... La soberanía... De sus recursos naturales... Gracias... De su urgencia... En la Comisión afirma... Que el proyecto... Del nuevo Instituto Nacional de Estadísticas... Debe asegurar... Autonomía... Independencia... Y recurso... Para ver lo mismo... La soberanía... La soberanía... La soberanía... De su preocupación... Por los efectos... De la mental manipulación... Del IPC... En los cámbitos... Donde el señor... Se sentía... El presidente... De las AFP... Afirmó... Que las personas... Están muy lejos... De la secretiva... De las personas... Y que no es un proyecto... Que haya que aceptar... A otros cerrados... El contralor general... De la república... Jorge Bermúdez... Calificó... La denuncia... De la soberanía... Que hizo... La subcontralora... Toro Cateres... Por 300... Cirogaridades... En su gestión... El Ministerio de Salud... Y Educación... Impulsa un proyecto de ley... Para hacer obligatorio... El programa de educación sexual... A partir del quinto básico... Para estudiantes de colegios... Que reciban... Aportes públicos... En el artístico internacional... Al Ejecuto internacional... En Estados Unidos... Aprender... La unidad de los equipos... Y a su personal diplomáticos... No imprescindible... De la embajada... En el contexto... De la construcción... Presenta con Irán... Suena... Bloqueó... La enciclopedia... Digital... De Wikipedia... Cuando se deseó... Un nuevo aniversario... ¿De la represión... De plan a muerte... ¡Gracias por ver el video!